Bueno, hermanas, comencemos a limpiar. Vieron que un montón de basura, mi Dios mío. Yo buscando esa araña, ¿viste? Y tiendas desde aquí afuera en la vía de nada. ¿Viste? 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 ¿Qué es el pebé? ¿Qué es el pebé? Hay que quemar esa basura Pero esa basura la vamos a quemar Cuando venga el tío Chepe Oye, la hermana Está cantando La vecina Digo yo, les voy a decir una cosa Cuando una persona Digamos como yo Yo nunca he tenido Digamos Muchos vecinos así cerca Entonces Y ya digamos Un día he llegado Yo me vengo a vivir aquí Y estar escuchando Buya de un lado Buya de otro lado Buya de otro lado O sea, digo yo Vea, en mi mente Será que uno se va acostumbrando A la bulla de la gente O depende de ti Si quieres escuchar O te puedes meter para adentro O sea, hacer tus cosas Te despejas tu mente Haciendo tus cosas ¿O siempre hay alguna vez Donde tú tienes que estar Escuchando Alguna plática O algo que alguien Está contando? Y digo yo Pues no sé ¿Verdad? Ustedes dirán ahí Entonces Pero la verdad Que es bastante difícil Digo yo Por lo menos aquí Ya no se escucha mucho Digamos Como decir Ay, pues que Voy a tener vecinos Pero digo yo Un ejemplo O sea Ya digamos Viviendo uno En un mesón Sería algo como más Algo como Más problemático ¿Me entiendes? O sea Vivir todos juntos Pues En un solo mesón Porque ahí Ya escuchas Una bulla de uno Una bulla de otro Entonces ahí sería Como un más problema Porque Ya no estás Como digamos Respirando Aquel Aquella privacidad Tuya No puedes tener Privacidad Yo admiro Esa gente Que tienen Su momento De privacidad O sea Su privacidad Porque Imagínate Que Ya viviendo ahí Wirras Es más complicado Y en cambio Aquí no Porque aquí Si vos querés Barres Si vos no querés No barres O sea ¿Quién te va a ver? Nadie Pero en cambio Como ustedes Va a ser muy Muy diferente ¿Verdad? Porque En esta ocasión Yo la voy a tener A ustedes Todos los días Conmigo Entonces ustedes Van a ver Si yo hago limpieza O no hago limpieza Así que hago O que no hago Entonces sería Más complicado Wirras Va a ser más complicado ¿Verdad? Por ende Tengo que estar Haciendo cosas Yo le dije A mi chisep Vaya a comprar Pero ya es Tardo hermana Saben que así Como está ya Así veo yo Como que Así Como ya digamos Terminando esto Ya Primero día Ya este fin de mes Se va a terminar esto Entonces Lo de Lo de ese muro Vean Rellenar ahí Hacer los rellenos Y ya poner Todo bien plantado Entonces Y digo yo Ya teniendo aquí Bien cerradito Wirras O sea Tú ya puedes tener Tus animalitos Lo que tú quieras Pues Entonces Y ya es un poco más Yo digo que ya Si cerrado Como está Wirras Solo poniéndole El techo Y cerrando ahí Y poniéndole Unas ventanas Aunque sea No buenas ventanas Sino que unas Ventanas más o menos Hermana Aquí ya se puede vivir Hija O sea Acordate que Que vos Acuérdense ustedes Que uno Hermana Hay tanta gente Que anda Arquilando Y anda Arquilando En partes Que no son muy bien Pues Entonces Y digo yo Así como está Ya O sea Tú ya puedes vivir ¿Qué es lo que Le hace falta aquí? Solo el techo Las puertas Las ventanas Una remodelación Y sale cemento Adentro Pero ya eso Digamos ¿Cómo te digo? O sea Ya alguien así Pues yo Yo con necesidad De vivir De apartarme De toda la gente Yo te digo Yo me vengo A vivir aquí Hermana O sea Aquí ya puedes respirar Aire puro Tú Tú ya respira Ya no te sientes Como sufocado Como hacer esto Como hacer lo otro Pero lo único Pero lo único Que no me gusta De aquí Es de que aquí Hace demasiada calor Ustedes saben Que allá A la orilla Del río Donde yo Pues es un poco Más fresco Pero aquí Guirras Aquí si tú No andas O sea Peor Si pones lámina Desde una lámina fuerte Lámina vacía Algo así Vea Mucho Que no hay Con muchos árboles Entonces Por lo menos Aquí estoy Debajo De dos palos Uno de guayaba Y otro de paterna Entonces Y imagínate O sea Ustedes se siente Pues Se siente Lala Que respiras Un aire bien fresco Bien rico Entonces Y ya con Ya no te Así como De la Carla Ahí solo debajo Del palo de mango Que puede haber Una calor bien buena Que sea rica Pero de ahí Enfrente Y ya de ahí Enfrente Se siente bien feo Como que yo me vaya Para ahí Onde estábamos Grabando con mi tío Chepe Ahí hace una calor Terrible Y en cambio Aquí no Aquí puedes poner Una maquita Miras Sembras Un Un poste ahí Y de este palo No hombre Niña Es que más Para qué más Vas a querer Si ahí tienes todo Entonces Pero lo que sí Me gustaría a mí Es que pues Vas a estar Escuchando a los vecinos Les gusta mi vestido Hermanas Les gusta mi vestidito Aquí Ya le hace la cintura Una Está bonito Así se ve Como pantalón El poder de Cristo Voy a cortar el oroco Ahora lo voy a cortar Y cuando vaya Y cuando vaya camino Para la casa Por ahí Hay un señor Que ven Miren como ando Los labios Bien rozaditos Y ando Barbuda Hermana Hoy ando Barbuda Un hombre Con vestido Y barba Ah pues lo que les iba a decir Voy a cortar todo el oroco ahora Y voy a Camino para la casa Aquí hay una parte Donde venden Quisillo Entonces voy a pasar Comprando quisillo Yo creo que en la casa Hay como una maseca Y si no Pues la voy a pasar Comprando de aquí Vamos a hacer unas pupusas Hermana Ricky Cookie Sabrosa Entonces bebé Nos vemos después Yo los amo Con toda mi alma Y con todo mi corazón Nos vemos Hasta la próxima El próximo videíto Ya regresamos Con más Besitos bebé